Minuto RPT Bienvenidos a Minuto RPT El Vallenatazo, el concierto del pueblo Alrededor de 16 millones de pesos se llevaron delincuentes de una vivienda del barrio Santa Rosa en Valledupar Cuatro sujetos ingresaron a la vivienda de los padres del futbolista vallenato Humberto Osorio llevándose consigo joyas, dinero en efectivo y demás Por la reja del patio, uno la violentaron y violentaron la ventana del cuarto de mi mamá Habitantes de la urbanización El Edén piden al alcalde Augusto Ramírez Uía una solución definitiva a la problemática de la sequia Los moradores solicitan la canalización para evitar inundaciones El Vallenatazo, el concierto del pueblo Boca Junior de Argentina estaría interesado en el lateral vallenato Faris Díaz El antioqueño Fran Fabra interesa a equipos de Europa, por lo que el cuadro Ceneice estaría buscando su reemplazo Esto fue Minuto RPT Minuto RPT